Música Atacando, duro, con Medardo Javier y su orquesta Aún yo no sé quién es, no deben saber mis pies La siguen como a las ratas, a las flautas de Hamlet Para perderla después No quiero hablar de este tema, es mi mayor problema Ella está siempre importada, a toda plana, cada mañana En el diario de mis penas Bueno aquí estamos preparándonos ahorita, un poco de nervio Entre felicidad, no sabemos qué hacer Entonces estamos pensando, ahorita analizando con los muchachos Lo que vamos a hacer en tarima Súper contentos, súper emocionados con este gran lanzamiento del Maestro Medardo Y bueno aquí un poco nerviosos pero preparados full 100% para dar lo mejor de nosotros en este show De verdad muchas gracias por venir, los que vinieron y los que no vinieron de igual manera Estamos todavía pendientes con ustedes Hola saludos a todos, bueno muy muy nerviosa, con bastante frío, ansiosa por el estreno de este lanzamiento del disco de Medardo Javier Bueno, esperando que sea todo un éxito, un paso firme ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí súper contentos, apoyándome a Medardo Javier con este nuevo proyecto Y estamos dando lo mejor de nosotros, bueno poniéndole el corazón a esta presentación, a este show Y lo que viene adelante por supuesto porque vamos a darlo con todo Bueno como dice el disco, con paso firme Y así estamos, dándole compadre primero Para todo mi Ecuador Medardo Javier Y su orquesta ¡Gózalo! Que yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno, y estoy por ti como en las nubes Y tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvides Porque sin mí te perderías Por un camino largo y triste ¡Dos en uno! El número 99.7 brinde un reconocimiento a Medardo Javier Y su orquesta Por su primer trabajo discográfico articulado Con paso firme Y con su canción Chica de humo Que se encuentra en los primeros situales de nuestra gestación Y venimos a cumplir Y con su amor, que se encuentra en los primeros situales de nuestra gestación Y con su canción Que se encuentra en los primeros situales de nuestra gestión Y con su canción Éxito en este proyecto que has emprendido Con todo cariño Con mucha dedicación y esfuerzo No es solo mío, sino de todos los muchachos Todos los muchachos que han confiado en mí Para estar Y bueno, este disco está dedicado en memoria A dos pilares importantes Que formaron mi vida El primero, Dios Todopoderoso Que nos permite estar aquí A mi abuelito A quien lo amé profundamente en vida Y los hijos de la vida de mi vida Muy bonito, muy bonito, traje Y más agradecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!